Hola, muy buenas tardes con todas y todos. Les saluda Damián Armijos Álvarez desde la ciudad de Cuenca, Ecuador. Les extiendo un fraterno saludo a todos ustedes con el objeto de darles la más cordial bienvenida a este seminario internacional de justicia penal y sistema penitenciario en Iberoamérica. El propósito de este programa desde luego es aportar con ideas para el debate en relación al funcionamiento de la justicia penal y de los sistemas de ejecución de penas en nuestros países. Como es de su conocimiento, el mundo, no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo en estos días atravesamos por una situación muy difícil debido a la pandemia que ha representado el coronavirus. Y es por eso que, sin perjuicio de esta situación, que desde luego nos preocupa, pero al mismo tiempo nos motiva de alguna forma para que busquemos alternativas y podamos seguir compartiendo ideas y espacios en los que podamos reflexionar sobre aquellas situaciones que como seres humanos estamos expuestos, ¿verdad? Como es en este caso a la administración de justicia penal, al sistema penal en sí mismo y a la ejecución de penas. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en estos días, precisamente con ocasión de las medidas restrictivas a la movilidad en virtud del coronavirus, en la gran mayoría de países de todo el mundo se ha establecido la orden de permanecer en las casas, inclusive bajo la amenaza de la pena, una pena que implica desde luego también, entre otras cosas, la privación de libertad. Y de allí vemos entonces, inclusive, esa relación que puede existir entre la situación en la que nos encontramos en estos días con el propósito de esta transmisión. Así que, desde luego, esta es una situación que esperamos que la podamos superar pronto, que en el Ecuador y en toda América Latina y en el mundo en general, esperamos que se pueda, los políticos puedan encontrar las medidas suficientes como para que podamos salir adelante y superar esta crisis. Sin prejuicio de aquello, quiero destacar que el Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris lleva ya tres años impulsando estos programas en línea, siendo de alguna forma prioste o llevando la vanguardia en estas formas de capacitación, de tal forma que para nosotros no ha sido una novedad iniciar con este tipo de transmisiones, con este tipo de espacios que generen discusión, que generen ideas, que abran la posibilidad de seguir pensando el derecho desde adentro, desde nuestros países, desde nuestras realidades. Y en ese sentido, estimados colegas, les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida para que participen activamente de este curso, para que cuelguen sus comentarios, formulen sus preguntas a los expositores. Hemos visto que puedan participar en este evento grandes penalistas a nivel de Iberoamérica. Desde luego, ustedes ya habrán revisado el afiche. ¿Quiénes son los que participarán? Son juristas extraordinarios, juristas destacados, que seguramente nos llenarán las expectativas que tenemos de este programa. Así que aprovecho también el espacio para agradecer, como siempre, a nuestras instituciones que auspician, puntualmente a la Universidad de Guanajuato, que estará además firmando la certificación por este programa, al Centro de Investigación y Formación Jurídica CIFIC de Centroamérica, también al Instituto Paraguayo de Jurisprudencia, a la Red Latinoamericana de Investigaciones y de Estudios en Derechos Humanos y Humanitarios de Argentina. Y en general, a todos ustedes, estimados cursantes, estimados colegas, estudiantes de Derecho, Sociedad Civil, y en general gente que se interesa por el estudio del Derecho, pues aquí estamos una vez más ofreciendo un espacio para el aprendizaje. Esperamos, naturalmente, cumplir con sus expectativas y que podamos sacarle el mejor provecho a estos espacios. En esta época de crisis, busquemos siempre el lado positivo de las cosas y creo que estudiar, seguir aprendiendo, seguir formándonos, seguir haciendo academia, es una forma de seguir construyendo y aportando en situaciones tan complejas como las que nos ocupa en estos días. Bienvenidos todos ustedes. Sepan además que hemos tomado contacto, entre otras personas, con el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. Él nos supo informar que en virtud de esta pandemia en el país de Argentina también se han dado algunas restricciones y, dadas las condiciones que él tiene para su conexión, no podrá realizar una transmisión directa sin la asistencia de una persona que tenga los conocimientos técnicos como para que pueda realizar la misma. de tal forma que el compromiso de su participación está dado pero esto será en la medida que puedan de alguna forma levantarse las medidas y él pueda contar con el apoyo técnico para realizar la transmisión sin perjuicio de lo cual se contará con la misma y a esta participación pues desde luego se suma la participación confirmada de varios colegas de América Latina y también de España El día de hoy puntualmente participará la doctora Lisbeth Padilla desde México también la doctora Ana María Díez desde Colombia nos acompañará también el doctor Jonathan Martínez desde Colombia el doctor Rafael Chacón desde México la doctora Nadia Franco desde Panamá y el doctor Gonzalo Uzcamaita quien realizará su exposición desde el hermano país de Bolivia así que dicho esto pues les doy la más cordial bienvenida así mismo a nuestros docentes un agradecimiento muy especial por su compromiso y por su interés en seguir compartiendo ideas a pesar de la dificultosa situación que estamos pasando en todo Iberoamérica pero como siempre insisto una vez más seamos positivos y saquémosle el mejor provecho a esta transmisión finalizo esta esta transmisión y ustedes observarán en este mismo canal todo se transmitirá en la página de Facebook Live de Latin Juries y posteriormente los videos estarán cargados en nuestro canal de YouTube y así mismo se compartirán los videos a los correos electrónicos de todas las personas que registraron su participación que dicho sea de paso y con esto termino ha sido una participación sumamente motivadora tenemos más de 3200 personas registradas para este evento así que estamos sumamente felices por su interés y vamos con esto vamos con este programa que lo hemos realizado a propósito de que Latin Juries cumple 3 años así que seguimos y seguiremos 3 años fomentando la excelencia académica fomentando el conocimiento y la unión a través de la academia de nuestros pueblos un abrazo fraterno los saludo desde la ciudad de Cuenca Ecuador